Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Qué gusto saludarlos esta mitad de semana, miércoles 23 de enero del 2019, muy buenas noches allá en Europa, muy buenas tardes en América Latina, mucha información muy relevante sobre todo lo que está pasando en Sudamérica, Ana Cristina, qué gusto saludarte, un placer. Igualmente Omar, el gusto como siempre de saludarte es mío y sobre todo de darles la bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan desde los 22 países de la región iberoamericana. Quédense con nosotros, esto es Iberoamérica al Día. ¿Qué tal amigos y amigas de Iberoamérica al Día? El presidente de Colombia, Iván Duque, anuncia que su país será la primera sede en América Latina de un centro que promueve el uso de las tecnologías 4.0. En Venezuela, simpatizantes y opositores al presidente Nicolás Maduro salieron a las calles de las principales ciudades del país para manifestar su apoyo o rechazo al gobierno. Muy dividido este país en estos precisos momentos. El mandatario venezolano acusó al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de incitar a un golpe de Estado luego de que manifestara su abierto apoyo a la oposición. Nunca antes un funcionario del más alto nivel había salido a nombre de su gobierno, él habló a nombre del presidente de los Estados Unidos, a decir que en Venezuela la oposición debe derrocar al gobierno como sea, que rechazamos el intervencionismo en toda su forma, que rechazamos el golpismo, que queremos democracia. A todos los que queremos paz, soberanía, independencia y democracia, yo llamo a todos los venezolanos a la Unión Nacional. Y es que de acuerdo con el gobierno de Venezuela, los 27 soldados detenidos en días pasados por llamar a desconocer al presidente Maduro, confesaron haber entregado a activistas opositores armas que robaron durante el asalto a un cuartel para que se perpetran hechos de violencia durante las manifestaciones de hoy. La operación de falso positivo implica uniformar a estas células terroristas entrenadas en San Cristóbal y en Cúcuta con uniformes facsímiles de los uniformes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestra Guardia Nacional que eventualmente dispararían el día de mañana contra la manifestación opositora. ¿Para qué? Para cumplir las órdenes de Mike Pence. Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez, hizo un llamado a la unidad y a defender la paz. También dijo que recaerá todo el peso de la ley contra quienes intenten crear desestabilización social. Por su parte, el líder de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, apoyado por varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos. Inmediatamente, precisamente gobiernos, el de Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Colombia, Canadá, Perú, Chile, Paraguay y Argentina, así como la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA, reconocieron a él, a Juan Guaidó, como el mandatario interino de la nación bolivariana. Vaya conflicto y vaya paradoja la que se vive en estos momentos en Venezuela. Por su parte, el vocero del gobierno de México anunció que analiza la situación en Venezuela y que por el momento no hay cambio en las relaciones diplomáticas con este país. Vamos a otros temas y es que durante esta semana le hemos estado presentando reportajes especiales acerca de los mecanismos de cooperación en los que participan los gobiernos de nuestra región y sobre todo enfocándonos en el ámbito educativo. Por eso, a continuación, les presentamos un reportaje especial sobre algunos de los ejemplos de colaboración de educación superior. Hoy la entrega, conoceremos a Unitwin, un programa de intercambio de conocimientos y experiencias en la investigación. La educación es indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es por eso que la UNESCO, en 1992, durante su conferencia general, crea el programa de hermanamiento y redes universitarias. Este proyecto busca lograr avances en la capacitación de investigadores y el intercambio de conocimientos en los campos universitarios de los países miembro de la Organización de las Naciones Unidas. La gran cosa es que la educación superior está alineando. Y moviendo de acelerar el campo a acelerar la mente. Esto es tan importante. Solo un 3% de la población del mundo puede ir a la educación superior. De 1,1 miliardos de personas en África, 500,000 tienen que ir a la educación superior. Pero la educación superior, estos son los que formarán probablemente 85 a 90% de los formadores del mundo del futuro. Así que, en cuanto a la UN, la educación superior es el objetivo. Actualmente, este esquema académico reúne a más de 700 instituciones educativas de 116 países. Este programa fortalece los lazos entre distintas casas de estudio, lo cual es necesario para impulsar el crecimiento económico, político y social. El intercambio de estudiantes, científicos, de materiales y recursos financieros son importantes para contribuir a las investigaciones y, de esta manera, lograr avances en la comunidad. En México, la Universidad Autónoma Metropolitana está incorporada a las cátedras UNESCO con un proyecto de alimentación. De entrada ya tenemos un primer título, que se hizo en conjunto entre la UAM y la editorial de la Universidad Oberta de Cataluña y que está hecho bajo la lógica del intercambio académico de la Cátedra Alimentación, Cultura y Desarrollo de la UNESCO. Uno de los temas de este estudio es comer en la calle. Es una práctica cultural, está cada vez más presente en todas partes del mundo. Es un elemento que se ha vuelto importante para el atractivo turístico, pero al mismo tiempo presenta un montón de problemas, porque la mayoría es economía informal, genera conflictos en el uso del espacio urbano. Y, bueno, por otra parte, en el caso de México y de muchos otros países de América Latina, la comida en la calle es el primer vector de enfermedades infecciosas. La venta de comida en las avenidas requiere de la utilización de productos desechables que contaminan el medio ambiente. Además, los alimentos ingeridos en estos puestos de comida son de alta densidad energética. Es decir, si se consumen eventualmente, pueden desarrollar obesidad en el ser humano. La UNITWIN en estos 27 años ha logrado generar puentes entre los círculos académicos, sociedad civil e investigadores, de gran utilidad para la toma de decisiones de los políticos, así como el fomento a la diversidad cultural. Con información de Estefany Velázquez para Iberoamérica al Día. Bueno, pues ahí está este interesante reportaje. Regresando a la información sobre Venezuela, que está en este momento en un punto de visión muy complejo, muy crítico entre estas marchas, a partir del reconocimiento de un nuevo presidente por parte de varios países, también de la Asamblea Nacional, y por supuesto nos referimos a Juan Guaidó. También, por supuesto, hay agencias de información como AP que han hablado ya de un par de personas que han muerto y varios heridos entre estas manifestaciones. Información que se está dando a conocer El presidente de Bolivia, Evo Morales, también ya publicó vía Twitter que apoya, como lo ha hecho en los últimos años, de forma absoluta, al gobierno de Nicolás Maduro. Información que se está gestando. Evo Morales respaldó a Maduro y dice que las garras del imperialismo buscan nuevamente herir de muerte la democracia. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro rompió totalmente las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y les dio un plazo de 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que abandonen el país. Ana Cristina, amigos de Iberoamérica, pues sin duda una situación muy compleja la que se vive en estos momentos en Venezuela, en las calles de la ciudad con estas marchas. Así es, sumándole también a la lista de países que habíamos mencionado que están apoyando a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Está también sumándose Guatemala, quien, por ejemplo, publica en su cuenta oficial del Ministerio Exterior de Guatemala, que expresa su respaldo a Juan Guaidó, quien hoy asumió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y dice, esperamos que a partir de hoy Venezuela pueda retomar el camino a la democracia, por lo que continuaremos apoyando las iniciativas enfocadas hacia ese fin. El vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dice que siguen analizando la situación y que en las próximas horas, dice, estamos recabando información, en las próximas horas daremos a conocer más detalles, sin embargo, hasta el momento no hemos cambiado nuestra postura respecto a Venezuela y, bueno, siguen definiendo estas posturas los países de la región y del mundo con respecto a esta difícil situación que se vive en Venezuela y, como bien lo comentaste, Omar, se habla de cuatro muertos, reportan las agencias de noticias, incluida EFE, en estas protestas pro y antigubernamentales en Venezuela. Es correcto, Ana Cristina, un pulso importante que, por supuesto, le daremos seguimiento. Por ejemplo, hace una hora, Juan Guaidó, quienes muchos ya consideran el nuevo presidente, otros, por supuesto, lo niegan. Ahí la importancia de este suceso que se prevé histórico. Dice Juan Guaidó, hace una hora, hoy dimos un paso histórico junto a nuestra asamblea, una asamblea que también ha sido no reconocida por el tribunal, por los jueces venezolanos y también afirmó que se reconoce la actitud cívica de nuestro pueblo y más que nunca necesitamos organización y reconocernos entre nosotros. Por supuesto, la postura de Nicolás Maduro es completamente opuesta y, mientras tanto, así las cosas en Venezuela. Ana Cristina, estaremos informando durante este espacio y, por supuesto, también el día de mañana conforme se vayan dando a conocer más información. Por lo tanto, en este momento, manifestaciones multitudinarias en varias ciudades de Venezuela. Vámonos a otros temas iberoamericanos en unos momentos más. El Papa Francisco arribará a Panamá para realizar una visita que se extenderá hasta el próximo domingo. El sumo pontífice encabezará la Jornada Mundial de la Juventud, además de que ofrecerá diez discursos, tres homilías y un ángelus previo a su viaje envió un mensaje a los jóvenes para que estén orgullosos de sus raíces haciendo énfasis en los pueblos indígenas. Volver a las culturas del origen, hacerse cargo de las raíces porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructificar. Además, debe ser una forma de mostrar la cara indígena de nuestra iglesia en el ambiente de la JMJ. Durante su estancia en Panamá, el Papa Francisco centrará sus discursos en temas como el cuidado al medio ambiente y la violencia de género, también de la migración, por supuesto, tema central en Centroamérica y en el continente. En este contexto, durante su viaje, el Papa Francisco habló sobre el muro fronterizo que pretende construir Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, precisamente en la frontera con México y señaló que el miedo nos vuelve locos en referencia a este muro. Mañana se reunirá con el presidente Juan Carlos Varela y con Obispos Centroamericanos, mientras que el viernes sostendrá un encuentro con jóvenes presos en el Centro de Cumplimiento de Menores, Las Garzas de Pacora. Y precisamente para hablarnos sobre las expectativas que despierta la visita pastoral del Papa a Panamá y los últimos detalles de última hora y por supuesto las próximas agendas, nos enlazamos con Noris Aguilar, periodista del Servicio Estatal de Radio y Televisión Canal 11 de Panamá. Noris, muchísimas gracias por tomarnos este contacto, esta comunicación para Iberoamérica al día. Platícanos cuáles son las noticias más recientes, la información más reciente sobre esta visita y por supuesto la agenda de las próximas horas y días. Muchísimas gracias. Ana Cristina, definitivo, un saludo cordial al pueblo mexicano y a su noticiero Iberoamérica al día, sobre todo como ya lo ha adelantado Omar, estamos hablando de una agenda que estamos hablando ahora de Panamá, 4.15 de la tarde y se espera entonces que el sumo con que si se pudiera estar arribando a la refuerza internacional de Tucumán en breves minutos, allí será recibido por una delegación gubernamental al igual que por aquellos peregrinos que han sido seleccionados previamente para participar de ese recibimiento al Santo Padre que desde las 9.50 de la mañana abordó el vuelo de Ali y en Italia con destino a Panamá. Allí se ha hecho acompañar de aproximadamente 60 periodistas en un vuelo que duró 12 horas. Las decimos duró porque en verdad ya son pocos minutos los que faltan para que el Papa Francisco arribe al suelo panameño y por supuesto estamos hablando de 12 horas de vuelo y un pueblo que le espera peregrinos en pantallas de las televisoras estatales ya se puede observar ese vuelo donde el sumo pontífice arriba a Panamá como le decíamos 4.15 de la tarde pocos minutos son para que ya Francisco esté en suelo panameño importante como lo decía Omar previamente temas muy centrales medio ambiente la migración un tema que ha calado muchísimo en todos los pueblos y podemos ya oficialmente decirle a sus televidentes que ya Francisco se encuentra en suelo panameño después de 12 horas de vuelo ha arribado a Panamá el Papa Francisco ya como se ha de conocer pues vendrán los temas protocolares él será recibido la verdad es que a través de la anunciatura se ha pedido a Panamá como organizador de la jornada mundial de la juventud que sea muy breve este acto protocolar de recibimiento del Papa Francisco en suelo panameño porque definitivo él debe hacer un recorrido por varias calles de la ciudad que ya han sido adecuadas para ese recorrido que él debe realizar y que una vez culmine por las principales avenidas panameñas entonces él llegue hacia la Santa Sede que está ubicado en el sector de Cleiton en el centro de la ciudad capitalina de Panamá y allí vemos entonces o podemos informarle que a Italia el encargado de traer al sumo pontífice ya hace ese aterrizaje de rigor y se espera entonces que en breves minutos el Papa Francisco pudiera estar bajando de ese avión nuevamente le reiteramos el hecho que él se ha hecho acompañar como ya es una tradición de 60 periodistas en las calles podemos observar peregrinos de todas partes del mundo pero sobre todo hemos tenido la oportunidad Ana Cristina y Omar de hablar con peregrinos que vienen procedentes de Monterrey de Toluca de México de C donde definitivo llegan a nuestro país en busca de fe e impregnan al pueblo panameño de esa necesidad de recibir o de escuchar la palabra del Papa Francisco previamente ayer se ha realizado una homenía con Monseñor José Domingo Ulloa que es el máximo representante de la Iglesia Católica en Panamá y él pues ha dicho a los jóvenes en ese encuentro que hagan ruido como lo ha pedido el Papa Francisco que no permitan que las personas mayores apaguen su voz y se puede decir entonces en estos momentos que el pueblo panameño que ha esperado por una organización de muchos meses la llegada de Francisco a Panamá puede entonces ya señalar que se encuentra en suelo panameño ¿qué se espera? es una expectativa obviamente se habla mucho en Panamá el tema de que el Papa Francisco es muy espontáneo no se sabe a ciencia cierta una vez cuando él culmine estos actos protocolares ¿cuál será su peregrinar? lo que sí le podemos señalar y como lo decía Omar o lo comentaban ustedes previamente se ha informado en la agenda oficial proporcionada por el Vaticano que él llegaría al aeropuerto internacional de Tucumán de allí el de la... Híjole lamentablemente se cortó así es perdimos la comunicación por un momento con Noris Aguilar periodista del servicio estatal de radio y televisión canal 11 de Panamá pero estamos viendo imágenes en vivo precisamente de este aterrizaje de Alitalia como ella nos comentaba de la llegada de el Papa Francisco a el aeropuerto de Tucumán ahí en Panamá y bueno vemos ahí precisamente pues algunas personas parte de su cognitiva de recepción seguramente algunos feligreses practicantes de la religión católica que pues esperan seguramente con mucho ánimo la llegada del Papa a este país así es Ana Cristina pues son viajes muy coloridos siempre con altas expectativas ya que el Papa Francisco pues es un pontífice muy cercano a la gente que sin lugar a duda está llena de anécdotas con encuentros inesperados improvisaciones que también es muy ácido el Papa Francisco a hacer en sus recorridos o sus encuentros con la gente por supuesto que estaremos informándoles durante estos días que el sumo pontífice se encuentra en Panamá pues de todas las actividades de todos los mensajes y los encuentros que sostenga así que seguramente regresaremos en otros días con Noris Aguilar gracias de entrada por este enlace desde Panamá vamos a otros temas vámonos hasta Europa en Davos Suiza continúan las actividades del 49º Foro Económico Mundial el presidente de Colombia Iván Duque participó en la mesa de debate dando forma al futuro de la democracia donde habló sobre los retos que existen en el sistema político actual y también de las herramientas que son necesarias para fortalecerlo la forma correcta de fortalecer los problemas democráticos se tiene que basar en tres principios la legalidad combatir la corrupción y combatir a los grupos criminales ampliando el estado de derecho lo que significa reconocer que para el progreso debe haber un libre mercado anunció que Colombia será la primera sede en América Latina de un encuentro de la cuarta revolución industrial que apoyará asesorará y formulará políticas para promover el uso de las tecnologías 4.0 nosotros queremos acoger la cuarta revolución industrial ese es el porqué hoy lanzamos el primero de sus centros en América Latina porque estamos convencidos que si queremos ser un país de altos ingresos tenemos que acoger adoptar y adaptar las políticas correctas por otra parte la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristina Agar se reunió con el presidente de Ecuador Lenín Moreno para expresarle su apoyo a los esfuerzos que hace por ayudar a los más pobres del país sudamericano así como para intercambiar algunas perspectivas de la economía mundial regresamos a América precisamente a América América del Norte y es que el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos ya cumple 33 días mañana se espera que el Senado someta a votación las propuestas presentadas por el presidente Donald Trump y los representantes demócratas para poner fin al paro gubernamental el presidente estadounidense demandó 5.7 mil millones de dólares para financiar un muro fronterizo con México a cambio de extender dos programas migratorios cancelados por el mismo uno son tres años de protección a 700 mil beneficiarios del programa DACA traídos ilegalmente por sus padres en una edad temprana tres años de extensión del estatus de protección temporal o TPS por su parte la líder de los demócratas Nancy Pelosi se manifestó en contra de permitir que el presidente tome de rehén al gobierno lo que el presidente propuso es garantizar lo que él mismo había quitado los beneficiarios de DACA tenían su protección estatus de protección temporal tenían protección el presidente la quitó y ahora dice te doy esto de regreso temporalmente si me dan un muro permanente abra el gobierno este cierre afecta a un 25% de la administración pública de los Estados Unidos manteniendo sin salario a más de 800 mil empleados y en México la caravana migrante de centroamericanos avanzó por el estado ya de Oaxaca las autoridades informaron que el número de este contingente es de casi 2 mil personas y su próximo destino es el estado de Veracruz hasta el momento se han registrado 7 mil 450 solicitudes de ingreso a este país por razones humanitarias muchos de los migrantes registrados ya han encontrado incluso empleo temporal ahí mismo en México ya suman 98 las víctimas mortales y 46 los heridos por la explosión de una toma clandestina de gasolina en el centro del país es un tema muy doloroso porque todavía hay muchas personas que buscan a sus seres queridos y nosotros tenemos restos que todavía no han sido identificados los restos habían sido trasladados a la Procuraduría General para empezar por la compulsa de las pruebas genéticas de las muestras que se le han tomado a las familias tenemos 62 familias que han brindado muestras genéticas por su parte el presidente de México Andrés Manuel López Obrador instó a la población a colaborar con su gobierno en el combate al robo de combustible no hay necesidad de que la gente tenga que dedicarse a esas actividades ilícitas si el presupuesto es del pueblo todo es cosa de vigilar de ser guardián para que ese dinero no se quede en unas cuantas manos y se distribuya se reparta con justicia vamos a otros temas vámonos hasta Cuba porque ahí el jefe negociador de la guerrilla del ejército de liberación nacional Pablo Beltrán aclaró que la delegación del ELN que forma parte de los diálogos de paz en la isla no participó y desconocía sobre el atentado terrorista a una academia de policías en Bogotá en recientes días en el que fallecieron 21 personas eso fue muy preciso el gobierno cubano del primer día y nosotros hemos tratado y hemos cumplido esa como advertencia o requerimiento que nos hizo el gobierno de Cuba o sea ni nos involucramos ni conocíamos de esa de esa situación del ataque Hoy el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sesiona sobre el proceso de paz en Colombia donde el jefe de misión de verificación de la ONU Carlos Ruiz Maciu presenta un balance sobre la situación de este proceso de paz y también sobre la reincorporación de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la vida civil y política Bueno recuperamos la comunicación con Noris Aguilar periodista del Servicio Estatal de Radio y Televisión de Canal 11 de Panamá simplemente para que muy rápidamente mientras vemos las imágenes en vivo nos comente de la agenda los eventos más próximos que tendrán lugar en esta visita del Papa Muchísimas gracias Ana Cristina efectivamente ustedes están allí observándolo y pueden entonces también transmitir esa información a los televidentes sobre todo ese sentir del pueblo panameño ante la llegada del Papa Francisco retomando temas importantes el pueblo panameño al igual que los peregrinos que se encuentran en Panamá esperan escuchar mensajes de conciliación temas muy específicos que preocupan al Santo Padre estamos hablando de medio ambiente migración tantos temas que espera la juventud panameña puedan ser abordados y como bien no habían avanzado mañana se espera que una vez haya ese recorrido hoy por las calles panameñas él pueda reunirse con las autoridades al igual que también lo haría con miembros de la iglesia católica de Centroamérica y los países que han llegado hasta su el frío para conocer un poco más de esa agenda del Papa también se tiene información entonces que él debe acudir a la Cancillería Panameña en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde hará ese encuentro con los obispos de América y también una vez haga este encuentro se espera que realice una ceremonia de acogida de apertura esto es una reunión o un contacto con los peregrinos que se encuentran en el suelo panameño al igual entonces también se espera que él acude al Centro de Sentimientos de Menores coméntanos claro pues te agradecemos mucho este reporte muchas gracias esperamos mantener la comunicación en estos días te agradecemos un fuerte abrazo hasta Panamá nosotros les damos las gracias también por acompañarnos esta tarde de miércoles esta tarde de miércoles en Europa gracias nos vemos mañana Ana Cris hasta mañana gobierno de México ¡Suscríbete al canal!